Inflación de verduras al rojo vivo. Tomate, berenjena y morrón. Bueno, 8 mil pesos el kilo. ¿Cómo 8 mil pesos el kilo? Suba estacional o avivada, no es lo que todos nos preguntamos. Y menos mal que está Denise, Tomás. Pero ¿cómo 8 mil pesos el kilo? No, no, no puede ser lo que estamos escuchando. 8 mil pesos el kilo de morrón. Sí, Tomi, Monse, a ver, vine a pagar una verdulería para poder empezar a ver qué está pasando con el precio de las verduras. Vamos a ver acá. Hice la cuenta si quiero hacer una ensalada. Dije, bueno, carne no se puede comprar. ¿Pescado también está complicado? Una ensaladita se tiene que poder hacer. 15 lucas, 15 mil pesos o más. Por ahí me quedo corta. Una ensalada. No, pará, pará. ¿Qué oro la querés hacer, Denise? Por favor, ensalada de oro. No, te juro. Bueno, a ver, de oro, tres ingredientes. Morrón, tomate. Sí. Y yo no le puse berenjenas porque hay que cocinarla, eso ya no quiero. Pero si le quiero poner lechuga, chicos, 5 mil pesos el kilo de la criolla. No. También. No, es una locura. Es decir, está complicado hasta comer, digamos, lo mínimo. Pero no, para, para, Denise. Es que, bueno, acá, por ejemplo, pueden ver. Hagamos una recorrida por esos precios, es impresionante. No sé si es estacional. Probablemente ahora con el invierno llegando anticipado, probablemente el tema de la lechuga de la lechuga, pero ¿y el tomate cuánto está, dijiste? Sí. El tomate acá está bien, está, lo tienen todavía, lo tienen a 3 mil el kilo. Bueno. Es decir, está bien todavía acá. Pero, bueno, observar que el morrón rojo ya no. Sí. Ya está a 6 mil 900 el kilo. Sí. No hay que comprarlo, punto. No, no es, no hay que comprarlo, hay que optar por otras verduras. ¿Es así? Hay que ir por atrás. Acá tenemos a una persona que está comprando. A ver. Hola, ¿cómo te va? A ver, qué, a ver, arriesgado, venir a comprar, ¿qué llevaste y cuánto estás gastando? Estoy llevando un poquito de todo, siempre calculamos las comidas por mes en casa, así que trato de comprar una vez al mes, preparar todas las comidas, frizarlas y así tirar. Así que, no, estoy llevando un poco de todo, zanahorias, papas, calabaza. ¿Y cuánto tenías calculado en relación al mes pasado y cuánto ya vas ahora? No, el cálculo siempre más o menos gasto 25 mil pesos, 20 mil pesos en verduras como para que rinda un mes a crux. Por montos. O sea, que va comprando quizá, trata de sostener el precio, pero por ahí compras menos por ese mismo precio. Bajá la cantidad, pero nada, este lugar es el mejor, el mejor que conozco. Salen siempre buenos precios, la mercadería está buena. Ok. Bueno, acá vemos que va llevando zanahorias. Dani, pregúntale al dueño de la verdurería si ha vendido lechuga, sobre todo lechuga, porque el pimiento por ahí pasa de largo, pero la lechuga es más difícil de no consumir. ¿Ha vendido lechuga a 5 mil pesos el kilo? Repetime, se entrecortó. Si ha vendido lechuga a 5 lucas el kilo. Dale, Miguel, vamos a participar todos, hacemos la compra 5 mil pesos el kilo de lechuga, muchachos. Yo por semana, promedio 20 lucas de verdura. Por semana. Por eso es una tortuga. No, como mucho verdura, pero es que sale eso. Claro. Sale eso. Yo compré una bandejita de reposito de Bruselas a 2 mil pesos, yo como menos. Ahora, el tema de la lechuga, ¿vende lechuga o no? Porque la va a tener que bajar, si no se le pudre. Se achaca fácil. Sí, desaparecieron todos. Mirá, por ejemplo. Acá, claro, no quieren. Bueno, pero está lleno el cajón de lechuga. Lo que tengo entendido es que, por ejemplo, el cajón de tomate, hoy da pérdida. Hoy da pérdida el tomate. Hoy da pérdida el cajón de tomate. Es probable. La pérdida es así. Ahora, compensa con otros precios, pero el cajón de tomate tendrían que vender el kilo más o menos entre 5 mil y 7 mil pesos. Hay que decir una cosa, el tomate pudo haber rebotado igual que el pimiento. Creo que una de las zonas más productivas de esto es Corrientes. Y en Corrientes, con los fenómenos meteorológicos últimos, pudo haber ocurrido que... Pero ahí tenés, lechuga en 5 lucas, el pimiento de tomorrón en 6 mil 900. Bueno, eso se fue por las nubes. Pero mirá el costadito, tenés 5 mil 900 ahí, ¿qué es? Yo compraría cale, que está a 1.300. Ale, sí, cale. 5 mil, cale. El brócoli, 5,800 de ellos. Sí, es el brócoli. Y lo que pueden ver, chicos, es que obviamente los precios más altos están obviamente llenos. Los cajones y los que tienen menor cantidad. Uno lo va eligiendo no por gusto, sino por lo que se va pudiendo. 5 mil 800. Y además uno cambió la forma de comprar también. Dame dos berenjenas, dame dos tomates, dame... Pero aún así es caro. Sí, así es caro, pero bueno, pero antes era más... ¿A cuánto está el limón ahí? ¿A cuánto está el limón? Me parece que también lo vi carito el limón. ¿A ver? Me parece, Denny. Fíjate ahí. Sí, está caro, está arriba. Vamos a ver. ¿El limón es el limón o era...? Mirá, 480... ¿Cómo? Acá está el limón, 480 pesos. Ah, está bien, está bien. ¿480? Sí, está bien. ¿Barato? Sí. 480, chicos, ahí lo... Y porque los cítricos son muy de estación, 800 pesos, fíjate. Claro. Acá, en Constitución hay una verduría que está muy barata. Venden dos kilos... ¿Qué me mirás? Está viendo, ¿eh? Dos kilos de mandarina... O sea, vos te viniste hasta Constitución para comprar la mandarina. 600 pesos, pero trabajamos cerca. Si viene de Liniersa, Constitución va a hacer las compras. Claro. ¿Está la bandarina en el camarín? Sí. Mirá, está barata la manzana, ¿eh? 1.700. Mirá, también recibimos efectivos. Sí. Bueno, pero también tenés... Hay falta plata en la calle. Claro, claro. Es cierto. Es cierto. También recibimos efectivos. Sí. A ver, chicos, también, perdón que... Hay comprobés, Gena, por eso. Hay que pensar que... ¿Qué? Denny, también dice que reciben tarjeta. Están ofreciendo verduras con tarjeta. Eso no es normal. Están targenteando... Es cierto, están targenteando la... Pero no, 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 perdón. No, 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 difiero. Sí, dice ahí eso. Pero difiero, hoy la verdura, al ser tan cara, se convirtió en una compra más como puede ser la compra de supermercados que uno tarjetea. Es lo mismo. ¿Cuánto puede ser una compra mensual para una familia? Para una... 80 lucas. No, es que no podés comprar mensual la verdura porque se te pudre. Exacto. El chico recién decía que sí. Él hace su comida, la compra mensualmente, 25 lucas. Hay que ver qué compra, porque mensual la verdura no te dura. No, pero pará, porque él cocinaba. Si vos compras verdura y cocinás... Y compro por semana. Sí, pero quizás, si compras, por ejemplo, berenjena... 80 lucas por mes. Bueno, por eso, ¿podés multiplicar por 4? 80 lucas por mes, promedio. 80 lucas por mes, por persona o por familia. No, por familia un poco más. ¿Por familia más? Claro. Por familia un poco más. Oh, sí. Mirá, 800 pesos a la mandarina, es época de cítricos, te decía, Deni. Para levantar las defensas. La ciruela, 4.000 pesos también al kilo. ¿Veo bien? Sí, 4.000 pesos. Sí, 4.000 pesos. A ver, Deni. Sí. A ver, pero el chico me está diciendo... Sí, 4.000. Correcto, correcto. Bueno, a veces es necesaria la ciruela. 4.000 pesos, sí. Bueno, y 4.500 también tenés al lado. ¿Por qué la ciruela es tan cara? El kiwi, ponele que sí. El kiwi siempre fue caro. Porque puede ser importado. Siempre fue caro el kiwi. La banana también, tenés la banana recontra cara. Pero bueno, es raro, ¿no? Ir con 100 lucas a la verdularía por mes, destinar 100 lucas. No, aparte, como decía recién Fede, vos podés lo que es papa, batata, zanahoria, comprar o berenjena, cocinar, pero la lechuga se le va a pudrir. Claro, la lechuga se pone tristona, día 4, día 5. Se pone tristona. Tristona, claro, sí. ¿Sí? Tristona. Bueno, hay que abrazarla, ¿no? Si hay que abrazarla, decirle, va a estar todo bien. No salgas del policial de los videos, por favor. No, por favor. Vamos a la pecadería que está ahí al lado, si podés, Deni. ¿Cuánto está el kilo de merluza? Sí. Quiero comer un poquito de pez. Bueno. ¿Será más de casa que sube? Ay, cómo. A la pescadería, a ver. Estar ladito. Pero me sacaron algunas cosas. Bueno. Uy. Acá, no sé, me parece que es todo gratis porque no hay nadie. Pero, a ver, no tengo los precios, mirá, me los llevo. Bueno, el pescado siempre fue económico. Acá, por ejemplo, lo que pasa es que están los congelados. Claro. No, son caros. A morguezas de merluza. ¿Cuánto? Y espiré, claro, bueno, 900 pesos cada una. Esta, ¿cómo? Es eso. ¿Cada una? Cada una. Claro, una no haces nada y sale mil pesos. Bueno, pero el filet de merluza, cuando uno lo compra fresco, barato. Debe estar entre 3.000 y 4.000 pesos. Tengo ganas de comer pescador, Acha. Me dan ganas. Sí, claro. Bueno, te llevo, Montse. Aparte no está claro. Mejillón, 16.980 pesos. Elki, ¿lo querés hacer una paellita? Sí. Yo creo que podemos intentar llevarnos, igual tampoco quejaron nada acá afuera. Pero no sé quién está acá a cargo. No, evidentemente nadie. ¿Y al lado qué hay, Deni? A ver, ¿quién es? Acá hay fiambrería. Uy, qué rico una picada. Bueno, eso es carísimo. Se fueron, pero me dejaron el negocio. No, bueno, algo tenés vos, hay alguna cara sospechosa. Capaz que es autoservice, ¿no? Uno se lleva. Preguntale cuánto por una picada para 4. Bueno, pues. Dale, ya. A ver, una... Vamos, queso. ¿Qué tal? Gastón, Gastón. Una picada para 4. Vos no... Ay, pero. No la pego, ¿eh? De la pescadería. Pero usted de la pescadería, venga. Es de la pescadería. Me estaba engañando. Se escapó. Escuchame. Yo quiero saber... No, a mí no se me va a escapar. Escuchame. Queremos saber cuánto está... ¿Cuánto es que querías? ¿Un kilo? De merluza, sí. Sí. ¿Cuánto? 8.100. Epa. 8.100. ¿Qué dijiste? 3.000 pesos vos. Y de contado tenés el 10% de descuento. Ah, ojo. De contado 10% de descuento. Ah, bueno. Menos mal, 7.200. ¿Y se vende? Sí, vender se vende. Bajó un poquito las ventas, como en todos lados, ¿no? ¿Cuánto le bajó, Denis? Comentó mucho a la mercadería. Pero se vende. ¿Cuánto te bajó la venta, más o menos? Y un 40% mínimo. Ah, un poquito. Sí. El 40%. ¿No será un poco mucho? Está complicado. ¿40%? ¿Y cómo estás haciendo vos? Porque, bueno, imagina, digamos, vas comprando menos, porque para que no se te punte. Antes, o sea, compraba muchas cosas. Compraba filé de merluza, brótola, samur rosado. Bueno, directamente ya no traigo más, porque samur rosado está algo de 26.000, 27.000 pesos el kilo. Ah. Es imposible para la gente. ¿Y la luz cómo le llegó, Denis? Después, hay cosas que, bueno, que no la puedo traer más. Traigo lo que lleva la gente. Merluza, brótola, filé de gatuzo, algún pescado entero. Me decías algo de Tommy, perdón. La luz, la luz, ¿cuánto le llegó la luz? ¿Le subió mucho respecto al mes anterior? La luz. ¿Te llegó mucho más en relación al mes anterior? ¿Cómo lo venís manejando? Y la luz aumentó un montón. Acá estábamos pagando más o menos, para que te des una idea, yo estaba pagando más o menos 30.000 pesos, y ahora estoy pagando 110, 120. Es imposible. ¿Cuánto veces más? Todo, todo, todo. Después todo para la nube. ¿Te baja el 40 al consumo? ¿Y pensás? ¿Te sube más del doble la boleta de luz? ¿No cierra por ningún lado? Claro, lo que dice en el piso es que bajan las ventas en un 40%? ¿Sube tanto la luz? ¿Es difícil de sostener? Digo, está en duda el que siga. ¿Vos cómo lo podés sostener? Es que lamentablemente para el comerciante se está poniendo complicado ahora, porque no solo de la luz, tenés todos los otros gastos también. Porque, o sea, un negocio nada más no requiere de luz, requiere de bolsita, o sea, bolsa de arranque, camiseta, mantenimiento de heladeras, entonces llega un momento que, bueno, te tapan los gastos, y es el día a día que estás viviendo ahora, o sea, uno que está laburando abajo, que tiene un comercio a cargo, y está, o sea, que está toda la vida laburando acá, bueno, hoy en día está mejor, no sé, que gane un sueldo no lo ve así tampoco ahora, porque que gane un sueldo no sé cómo están haciendo, ¿no? Pobre la gente que tiene que alquilar, pobre la gente que tiene que, no sé, cómo hace para comer y no tocar la pescadería, que por eso bajaron las ventas, pero está complicado, encima está complicado, o sea, tratamos, esto es como, ¿sabés cómo es? Es como tapás un agujero y se hace otro, tapás otro y se vuelve a hacer otro. ¿Compran tarjeta la gente? Hoy en día estamos así. Y la gente está comprando más con tarjeta, ahora estás notando eso. Crédito. Y es todo tarjeta. Se puede. Todo tarjeta. Y de crédito, ¿vos aceptás crédito? Sí, mirá, está aceptando crédito, lo que pasa es que el crédito es mucho interés, pero ahí volvemos a una cosa que ya es catastrófica, hablando mal y pronto, porque cuando una persona usa una tarjeta de crédito para comer, porque se entiende que eso es para comprar un electrodoméstico, una heladera, entonces si usamos una tarjeta de crédito para la comida es porque realmente ya estamos en stand-by, estamos digamos... Sí, complicados, obviamente. Ahora, Deni, ¿hace cuánto que está este hombre ahí? Con el local, digamos, no lo escuché si me dijo. En tiempo. ¿Hace cuánto tiempo? ¿Hace cuánto estás acá en el local? ¿Hace cuánto que tenés el local? Y va a ser 22 años. ¿Vivió alguna circunstancia así? ¿Y una situación como esta, como la que se está viviendo ahora, la viviste en estos 20 y pico de años en algún momento? No, la verdad que no. ¡Qué bárbaro! Sí, o sea, vivimos situaciones complicadas en el sentido de decir, bueno, mirá... Pesca de edad, te enseñó. ¿Cómo te puedo decir? Estuvimos mal, hubo poco laburo, bajaron un poco las ventas, una semana sí, otro día no, pero esto es continuo. Y te das cuenta que, bueno, yo acá en la zona tenía 25 restaurantes, hoy en día estoy atendiendo uno, de 25 restaurantes que tenía, y restaurantes grandes que te pedían, no sé, mandarme 10 kilos por día, 5 kilos por día, 12 kilos, 8 kilos, y a veces me mandan al pivo a buscar un kilo de filé para hacer los platos justos y necesarios porque, o sea, está mal. O sea, estuvimos mal con el tema de la pandemia, bueno, bajó, fue una cosa que lo sufrimos todos. 40% menos. Por ahí en más, como estamos ahora a nivel trabajo, no. Bien. Bueno, otra vez se vuelve a hacer esta... Para, Denise, un minuto, Denise, un minuto. Una cosita, ¿qué haces, Denise? Sí, ¿qué tal? A ver, chicos, primero, estaba escuchando atentamente ya en el previo, ayer fui a ver un amigo mío, yo tengo un amigo, un grupo de amigos, tienen tres restaurantes, un bar, un restaurante, una pizzería y un localcito de venta de ropa, y me dijo, este fin de semana fue la primera vez que no le pudimos pagar el sueldo de los empleados, entero. No le pudimos pagar el sueldo, le tuvimos que dejar una guita para juntarla entre mañana y pasado. O sea, no la ven, no la ven. Viste que mi ley jodía, incluso hay colegas que ponen no la ven en el nombre del programa. Colegas que respeto y quiero. Ahora, ¿no la ven? Yo hoy vi un presidente festejando, levantando el pulgar, y hay desabastecimiento de gas en la Argentina. Pero por falta de previsión, esto no es porque Massa nos dejó o Alberto nos dejó, que no haya gas seis meses después, es porque no previste, no tenés un plan. O sea, hay que decirlo, porque si no parece que hay cosas que tienen que ver con la herencia y hay cosas que no. ¿Coinciden conmigo? Sí, claro. ¿O vos te pensás que la culpa de que hoy no hay gas de Cristina Fernández? No, se debió, en general las compras se hacían, lo dijo hace un rato un ex funcionario, decía que lo hacían en octubre del año pasado. Claro. Pero en este caso particular, como se estaba por reversionar el gasoducto en el norte, la reversión del gasoducto en el norte te hubiera permitido tener gas propio de Argentina. Claro, claro, claro. Lo que pasa es que el gas que se genera en vaca muerta tampoco viene para Argentina, sino que va a Chile. O sea, se exporta. Entonces, muchachos y muchachas, háganse cargo. Sí, sí. Háganse cargo. Y decís que, ¿qué temperatura está haciendo? ¿10 grados? Ahora 15. Ah, bueno, por suerte no hace tanto frío. Se viene un poquito de calor. Es un mayo, se duplicó. Claro, por suerte. ¿Sí era una noche de 5 grados? Chao. No tenés gas en las casas afuera. O sea, la verdad que tuvo, gracias a Dios, tuvo un golpe de suerte. Es el otoño más frío desde 1980. Es el otoño más frío desde 1980, pero es algo que estaba pronosticado por el Servicio Meteorológico Nacional. Es imposible decir que los tomó por sorpresa. Ahora, no tiene ningún tipo de plan. Entonces, yo la verdad que no se trata, yo te lo estoy hablando con los... Hoy vengo, me estaba trayendo un amigo mío taxista. O sea, está la puteada porque está laburando a nafta, me soy... Oh, claro. Paga 47 lucas de alquiler y a nafta. Hoy perdió. Claro. Pero no él, hoy perdieron 100.000 choferes. Vos decís, no, pero todos estos años... La verdad. No, no, así no. Así no. Así no. Así no. Entonces, una cosa es... Bueno, pero estamos hablando con... Ahí lo está escuchando el muchacho que le cayó el 40% del consumo. ¿No le cayó un co... O sea... No, y se le triplicó la factura de luz. Bueno, y le triplicaron la factura... Por eso hay pescado que ya no compra. Porque no lo vende. ¿Cuánto salmón? 26 lucas al kilo. Pero no la veo yo o no la ven del otro lado. Bueno, el salmón siempre fue caro igual. Está bien, pero... 26 lucas, pero... Siempre fue caro. No, 26 lucas no. Porque no lo hacen de la manera que hay que comprar. Yo no como salmón, la verdad que no me gusta el pescado. Bueno, pero lo dejó de comprar. Antes se lo vendió a los restaurantes y yo no. Pero paren, chicos, paren. Hoy es escandaloso ver cómo intentan a través de sus... Bien, 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 bien. Sus contactos. ¿No despido a nadie? ¿Qué hago? No. Ah, porque estás escuchando a la cuca. Ah, último momento. ¿Qué pasó? Quiero compartir un video con ustedes y ya lo libré.